Las fábricas colombianas de papel higiénico fueron sancionadas en la comunidad andina por las prácticas comerciales ilegales por las que Colombia las sancionó hace cinco años. Familia y Kimberly Clark deberán pagar multas por 17 millones de dólares. La Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones Khan sancionó a las empresas Familia y Kimberly Clark por sus prácticas anticompetitivas en el sector de papeles suaves con 17 millones de dólares y 16,8 millones de dólares respectivamente. Se sanciona a las empresas colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Kimberly Clark del Ecuador S.A. y Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. por infringir las condiciones de libre competencia en el mercado andino de papeles suaves. Es una decisión bastante importante que ratifica lo que hace varios años la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de la competencia en Colombia había ya advertido y había ya investigado y sancionado. La investigación en Colombia por cartelización empresarial de papel higiénico inició en 2014 y hasta 2016 hubo sanciones por 185 mil millones de pesos que involucraron a cuatro empresas, Kimberly, Familia, Papeles Nacionales y Papeles de Risaralda y 21 directivos. Durante más de una década tuvieron una conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los papeles suaves en Colombia. Sector integrado por cuatro productos, papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara. Lo curioso es que Kimberly fue la empresa de la Tora ante la superindustria y por ello a través del programa Beneficios por Colaboración fue exonerada el pago del 100% de la multa. Sin embargo, dicho beneficio no se extendió a la multa que en menos de 30 días deberá pagarle a la CAN. Muchos países de América Latina con importantes autoridades de competencia iniciaron con posterioridad a la investigación de la superintendencia sus propias investigaciones. Así ocurrió en Chile, en Perú, en Ecuador, en la comunidad andina de naciones y en México. Cabe recordar que las empresas Kimberly y Familia también se cartelizaron en el mercado de pañales para bebés junto con Tecnoquímicas.